¿Lo escucháis bien? Claro, aquí sí que es verdad que teníais que esperar ahí un poquillo porque teníamos que configurar el TS, se escuchaba súper bajo, teníamos que meternos en la cuenta, todas esas cosas, ¿sabes? Bueno, aquí presentan los equipos, finalmente a Hitbox le salió Yoru, me dio rabia porque puso dos tuits, si no me equivoco, nos hicieron poner un tuit para que vosotros eligierais el agente que jugar, entonces yo puse el tuit y por goleada ganó Viper, ¿sabes? La gente quería ver los lineups prohibidos Irene también su main stage, a Black le salió Yeti, a Tini le salió Killjoy, pero sí que es verdad que a Hitbox le salió Reina, pero como él es muy bueno, pues dijo, venga, no voy a ser cabrón, ni voy a coger y voy a poner otra encuesta con algún personaje un poquito más así, ¿sabes? Y la gente le trolleó y le votaron Yoru, y claro, él se quejó y dijo, joder, es que yo, en plan, quería jugar Reina y si me hubiese salido Reina igual hubiésemos ganado, porque claro, mi suelga jugó con su main, ¿sabes? Se la marcó con Yoru, lo jugó muy bien, aunque nos comentó que tenía un bug, que había veces que los TP no le furulaban, no sé, no sé por qué Nos tocó Vine y luego en la final nos tocó Fracture, vaya troleito también con el último mapa, ya tío, pero es que la gente trolleó, en plan, dijeron, elegís, hola, salgo a la tele Dijeron, elegís, qué mal, qué luz de mierda había, o sea, salía horrible tuve la cámara, yo madre mía Así que votaron, dijeron, vamos a votar el último partido que queréis que juguemos y la gente votó Fracture Vale, empieza, empieza, chavales La Viper en Vine me gusta, a mí también, a mí también A mí también me gusta Viper en Vine Veremos a ver qué sucede de momento, primera ronda, ronda de pistolas, defendiendo el equipo de señorita Muro, atacando el conjunto de Tiny Ladies Irmazza, que se permite la agresiva, posicionando el hombre de teletransporte a la otra punta del mapa, literalmente Borguen, que piqueaba también en esta zona de corta de A, recupera un poquito de vida con el Moli, se va para atrás y va a ceder el plante en este side A Que lo está ejecutando también la señorita Irene Fields, poquito a poco Ahí entramos súper bien, o sea, tiré la toxina, no sé qué, y dijeron, dijo Hit, todos, eh, todos juntos, juntos, pa'lante, pa'lante, sin mirar atrás, no sé qué Se metieron en lamps, limpiaron lamps, no sé qué, puso el muro Irene, puse yo la toxina, puse el orbe y yo me piré para atrás para intentar cubrir la parte de atrás Y la ronda fue súper fácil Verte allá arriba, sabiendo todo el curro que hay detrás, es de las mejores acciones que hay, gracias Marquitos Ojo, estuve leyendo un montón de mensajes ayer, porque tenía un montón de mensajes acumulados vuestros Y, ojo, hay algunos que me emocionaron Y ya está, impecable Bueno, estoy un poco perdido todavía con las cámaras, tengo que aterrizar un poco en Vine todavía Mira, mamá, salgo la tele Sí, ahí está la horita chicle, también muy concentrada para jugar la Viper La verdad que yo creo que la ha jugado tanto Mirad mis ojeras, tú Mirad qué ojeras, tú A mí me he dormido tres horas Ostras A ver, a ver, más zoom no, eh Gracias Ostras Aquí lo mismo dijimos, nos ha salido bien Pues repetimos, full locos hacia adelante y tirando Una única ronda Irene creo que tenía problemas con los cascos, ya han sido solucionados Y veremos a ver qué pasa Ronda de force que tenemos por parte del conjunto Atacante Black que va a presionar con la Jet Jet que nunca ha tocado en su vida Pero fíjate Borwen, buscando la corta con la Shorty Va a acabar con la vida del content creator de Letix Entrando está ya el conjunto de Tiny Lady Irene en la carrera de planta Pero venía Maza Con un poquito de queso para todos Se dice en mano Tres dos Malta Shorty, tú Y es el uno, uno en el marcador Bueno, veremos qué pasará en la supuesta ronda bonus Que no hay realmente, ¿por qué? Ya decimos que han metido el antieco Sin Maza se tepea Sin Maza que acaba con la vida de su objetivo Que era Hitbox Al principio pintaba chungo, tú La remontada de este partido fue épica Para que lo vean que la Classic no funciona, eh Lo de las cámaras era un lío Era muy, no sé No sé cómo Iba muy raro Tardan como tres segundos en cambiar todas las cámaras Sí, sí, sí Decidir entrar aquí el conjunto de Tiny Lady Sí, caco Pues ahí está Poco a poco van a intentar asediar el punto Vemos cómo está la JET todavía rotando por la zona de mercado Y parece que van a intentar ejecutar hacia ese punto de A De momento lo van a jugar con calma Levantan el muro y cuidado, Six Que van a entrar Qué buen muro de Vipers Qué majas a Vipers Nadie ve absolutamente nada Señorita Moore Que va a poner también un humo Creo que era Irene plantando My Lencha que acaba con la vida de Black el Españolito Ahora sí va a llegar el muro de Irene Pero lo dirá perfectamente Señorita Moore Solo queda con vida la bolita chicle En un 1-1 para 4 Donde lo va a tener Imposible prácticamente Señorita Moore Que va a acabar cerrando Qué penica Yo me fijaba en la killfeed Cada vez que aparecías tú Matando había que gritar La remontada en Vine fue épica O sea Estábamos atacando con un equipo súper defensivo Teníamos una kill Teníamos una chicle Teníamos una viper Ya sé que yo con viper En el punto que me pongo En el punto que no dejo que entre ni kiristo Y lo jugamos súper bien La defensa tío Y la remontada fue épica Pues vamos a ver lo que ocurre Por el momento Se están tepeando todos Hacia la zona de Haciendo el ejecut Y yo por ahí atrás sola ¿Sabes? En plan de bueno Hola, hola Estamos reaccionando al showmatch Que yo no lo he visto resubido entero Calma Situación de 3 para 4 2 del equipo de Tiny Lady Bastante tocado Sin más Acaba con la vida de Laurita Ya no hay lineups Cuidado que esto es importante Ya no hay lineups Es el 3 para 2 ahora Borwin que intenta matar Pero finalmente es Mayleta Quien ha acabado con la vida de Hitbox Otra más para Bailen Cerrando sobre la vida de Black El Españolito Vaya Si no me equivoco En el punto D al equipo atacante No les está saliendo nada bien Black que va a pushar con las cuchillas Junto a su compañera Laurita Chicle La zona de baños El muro que está perfectamente colocado Y a ver si le sale bien esta ronda Pero de momento A que no está siendo Ah La verdad que se les está complicando bastante Al equipo de Tiny Lady Veremos a ver Black Como decía Hacer la ejecución Tormenta de cuchillas en la mano Todas las habilidades disponibles Maylen que está chequeando la zona de corta No se espera para nada que ejecuten Viene Black El nace es horrible Van a acabar con su vida Laurita Eso sí Le iba a poner la bala Maylen Pero señorita Muy mal timing Tío Las toxinas Pero NT NT O sea Estaba un poco F ya Vemos que pasa ahora En esta sexta ronda De momento va a caer el humo Por parte de Astra Intentando denegar visibilidad Pero la fake Sin maza que piquea Tiny Lady Que se vuelve a equivocar Y vuelve a caer Pues aquí está Tenemos a Maylen Mientras tanto aguantando En esta zona de baño Sabes perfectamente Que incide muchísimo aquí Ey Borwin Yo ahí le dije Yo ahí le dije O sea Dijimos vamos a rotar Vamos a rotar Porque nadie estaba intentando entrar Y le dije vamos a rotar Entonces yo me estaba yendo con Irene Y justo apareció Borwin con la ulti Y nos vio que nos estábamos metiendo Le dije Irene aquí ya nos están viendo Que nos vamos para B Vamos a volver Y ahí estoy justo yendo para Corda Tranquilísimamente Mitigando un poco A los contrincantes Sí estaba nerviosa Tiny Moreno Hola Destroyer Mira Laura En plan por trastosola Diciendo bueno Tendremos en cuenta La tesitura de la partida Que no paran de ser ejecuters No paran de ser lanjas Una tras otra Una tras otra Hay que jugar al shooter táctico No hay que jugar al shooter W Yo también entiendo Que da un poco de miedo Entrar a B Teniendo la kill Y no sé qué Mucha utilidad Pero nada Una vez entras Se te complica Mira vuelve a ocurrir Sin maza Que acabas con la vida de Black Mientras tanto tenemos aquí a Borwin En la zona del ápar Que se hace Ahí Borwin Borwin me hizo polvo Porque dije Tengo ulti Aún hay una oportunidad Que aunque tengamos Inferioridad numérica Puedo sacar la ronda Y gusto el timing De bienvenidos a mi mundo Y el cuerpito saliendo De la ulti para atrás Y me ve Borwin Pum me mata Y yo Gala Ulti perdida Muchísima facilidad Situación de 5 para 1 nuevamente Y es que no para Claro tú imagínate Vas 5-1 Pero no sé Nosotros estábamos tranquilos Estábamos diciendo Ya está tranquilo Venga va bien Venga vamos a seguir Va 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 ¿Sabes? O sea también eso Yo creo que también es algo Que me hizo confiarme mucho En las partidas Que siento como que En plan ¿Sabes? Como que todos estamos ahí Para pasarlo bien De buen rollo Y que hacías algo mal Y la gente no te echaba nada en cara O que tal ¿Sabes? Y jugué súper cómoda Me sentí súper apoyada Y yo les dije Tened paciencia conmigo Porque claro Yo no sigo mucho el competitivo Y yo a lo mejor Hay cosas que para vosotros Son obvias Que yo no sé Así que eso Tened paciencia No sé qué Y al final Lo hicimos súper bien Está dando del todo bien Vamos a ver Black Va a bitear el tiro de Operator Lo consigue Sir Mazza retrocede De nuevo vuelve a piquear El content creator de Team Queso Esperando algún tipo de movimiento Por parte de Black Cuidado Que venía por la espalda Hitbox Va a acabar con la vida de subónimo No es un doble tempo Si caco Pero sí que es un executed B Lucky Luke Hitbox Que se va a colar por la zona de Elbow Intentando cazar la espalda El muro está bastante bien puesto Para que no vea nada Y se va a quedar ahí plantado Esperando a que pase algún incauto La torreta Que va a sputear Y esto se le complica bastante Al creador de contenido de Jaya Tiny Lady aguantando la corta Cinco puntos de salud Para la bonita chica Que yo creo que debería buscar Los lineups Tiene que reposicionarse rápidamente La spike va con todo hacia atrás Ahí no podía ir a lineups Porque la spike no estaba plantada Para lineups Vale Juego muy bien Irene también tío Juego muy bien ¿Qué pasa Goy? Mírala Tú también Quieres verlo Tú te lo perdiste Claro Ya se lo perdió La cámara de Tom Escúchame Borwin jugaba literalmente pegado Pero pegado así A la pantalla tío ¿Cómo no quieres que se le vea la cámara así? ¿Sabes? Pues teñir Bueno Veremos a ver Ahora Sir Mazza intentaba buscar información También en esa zona del lobby Pero Hitbox de nuevo relata Encima de señorita amor A la corta Sir Mazza El flick es bueno por parte de Black Y Hitbox de mientras ha acabado Con la vida de Mylenchal Es un dos para cinco ahora Tiene que piquear Bueno Se equivoca Black que viene contado Cuidado Claro Esa es otra maza No suele jugar Yoru tampoco ¿No? Suele jugar Reis O Seych O Reina Puede ser Pero jugó Yoru Y lo jugó de locos O sea A la RBI Voy a saludar otra vez Pedrito Mientras estoy aquí casteando Estoy moviendo un poco las muñecas Preparadas Black que tiene algo que decir Refugea A señorita amor Y se va a colar por el punto de B Lo tienen claro Van a volver con el ejecute Mary que está intentando ganar Un poquito de información Tienen los molos preparados Los cuchillos que son bastante buenos Por parte de Black Y la ejecución en el punto Que ya está realizada Pues sí Black el españolito Que acaba cayendo a manos del Sismafa Desde la zona de Juca Para conseguir la zona de Juca Ahí me la Vamos Me dio una mocha el maza Buena Irene No pa' uno Es Hitbox contra Borwell Vamos a ver Que se puede invitar Tom Madrid Lucas que va a buscarle a la corta Le va a robar la spike Se va a pilar de aquí Hasta luego Yo no quiero saber nada Va a pillar el TP Nos vemos Y se va a ir directo Para Asikako Vaya duelo Esto podría ser el pasado Contra el futuro Fijate Hola Subi ¿Cómo estás? Creo que tiene Borwell Más o menos Ten cuidado con esta jugada 5-3 La bomba que está plantada Vamos a ver cómo juega el club Si el señor Hitbox King Lo sabe Lo sabe Lo está slushkeando El timing El timing Hitbox Se le ha olvidado configurar el reloj Y la Borwell Que lo abría Desde la zona de CT Acabando con la vida de Lucas Y le dice que no Tranquilos Tranquilos chat Que ahora Ahora viene lo bueno En la defensa Viene 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 la chicha Pues sí Todos van a disponer De esas armas de Tier 1 Algunos con Phantom Otros con Vandal Ya sabéis que La disparidad de opiniones No está totalmente igual Porque yo por lo menos juego las dos Pero bueno Veremos a ver qué hace Borwell En la zona de larga Intentando algo Con la bola curva Cuidado Que el pick no era ahí El pick era atrás Dos para Borwell Irene y Tiny Lady Que acaban cayendo Ese lleva dos eh Gracias Pat Thank you Y conseguía hacer el refrag finalmente Mata al Heavos directamente Desde la zona de Hooka Se va a comer por el arma Señorita porque acaba con su vida Van a tener que retroceder posiciones El conjunto atacante Y Tiny Lady Que no lo va a poder leer Black que acaba con la vida de Sir Mazza Y esto se va a quedar en un 3 para 2 Mientras Black Está rotando con la spike hacia Black Aquí me dice Black Planta tú Mira toma Te he dejado la spike planta tú No sé qué Y cogí yo la spike Y de lo nerviosa que estaba Me puse fuera de la zona de planta Y yo Dándole al 4 Y yo se plantaba Y yo Ayuda ¿Sabes? Y me empecé a reír ahí Diciendo Qué boba Alguien aquí que no vio las partidas Para tener cuidado con los spoilers Bueno Si no lo vamos a ver igualmente Esta partida dio mucha pena En plan teníamos que haber jugado más juntos Black estaba muy low Y lo jugamos un poco mal En esta ronda Y aquí está muy low Black Y perdimos Pero bueno Creo que nos quedan dos rondas más Y empieza lo fuerte 7-3 Sí 7-3 Y caco Todavía quedan dos rondas Para ese cambio Devando bola curva Por parte de Borgo Empiqueando Zona de mercado Sin conseguir demasiado petróleo El portador del spike que cae Y a la señorita Moore Quien era La encargada De acabar con la vida de Irene Fields Son 5 para 4 ahora Mucha calma Ahora sí La ronda La spike dropeada En la zona de la fuente Pero aún así Les da igual al equipo De Tiny Lady Porque la pueden recoger a placer Y rotar Y jugar con la mente Del equipo defensor Tiny Lady La capitana Acabando con la vida de Maile Buena apertura Por parte de Mazza Acabando con Black Son 4 para 3 ahora Pero viene la spike Directamente por Provechito Leto Que puede hacer Sir Mazza Disciplina de disparo De este chico Que desde luego Destaca bastante En anonjantes que llegan Pero finalmente Los acaba limpiando Llegaba el TP también No se lo esperaba Avanzado un poquito De posiciones Hitbox Se van a colar finalmente Sir Mazza Que está buscando a la corta Cuidado Tiny Lady Va a acabar cayendo El bloqueo de Negrado Muy buena Por parte de Sir Mazza Es el 4 para 2 Está aguantando Prácticamente el side Borgo Que acaba cayendo Esta es en la que nos quedamos Súper cerca Nos quedamos Hit y yo Solos Aquí me quedé sin veneno Tío Si no me iba a lineups Y ahí me puse Súper nerviosa Y no saqué la pipa Tío Pero estaba ganada Qué pena Ahí si llega a sacar la Clásix Que hubiera tenido un poco de chance Pero se ponía a recargar Y estaba completamente vendido Sí, sí, sí Me puse a recargar Me puse súper nerviosa Ahí Si Caco Castelo Jugó Eso no sabía yo Que la primera Casteo Ya está Matas Un aso no me ha tope Mira el delfil A ver qué pasa aquí De momento Sir Mazza con el TP Viene con la Yats en mano Que acaba con la vida de Hitbox Que estaba completamente loco Con la escopeta de este juego de valor A la que más nos gusta a todos Pero es que Pero bueno Maldito Mazza tío Te odio Con una 4K De repente Si Caco Esto no lo he visto venir Black el españolito con Jet Sí, sí Con Jet Una 4K Está completamente loco Solo queda comida Borwell En un 1 para 4 Y lo va a tener prácticamente imposible Con los cuchillos desplecados Black Se le parece un poquito al jamonero Ahora que estamos en navidad Un poquito de jamón Está preparado Black Situación de 1 para 4 Borwell ¿Qué tendría que hacer? Black lo quería cuchillar en esta Si no me equivoco Que lo va a tirar Ojito Que le salta Ay, que lo bulla Ay No, no No, no Acaba galeando A ver qué pasa Y era la orita Quien cerraba así Caco Yo ahí le vi en apuros O sea, se lo quisimos dejar Pero le vi en apuros Y dije Vale, ya está Defensa, chavales Aquí Empieza lo bueno Empezamos la defensa Con un 8-4 O sea, 8 para el equipo contrario 4 para nuestro equipo Y Ojito Que cambien las tornas Oye, yo quiero saber una cosa Eh, gente No, Blakes Hola No, dicen nada Estamos solos Están dormidos Estamos tú y yo solos Aquí Están dormidos Bueno Quien no está dormido Es firmaza Que no para de entrar Constantemente con el Yoru Va a coger también Este Orbe Se va a pirar Y va a caer Si no me equivoco Si Caco Una rotación Atacante Hacia A Porque era todo un baiteo Se van a quedar en el TP No van a decirse mucho Sobre qué hacer en esta ronda De pistolas Que gana Bastante importancia Sabiendo Que la siguiente La podrían sumar también Sirmaza se va a colar en baños Serif en mano Eso sí, eh El tío El tío le da totalmente igual No quiero otras habilidades Más que el TP Se va a encontrar Con el muro de boca Y se va a quedar Ahí estábamos defendiendo súper bien Estaba mi Oneway con el Orbe en corta Mis toxinas en B Y el muro de Irene en baños Y era imposible Que entrase Con calma No tienen prisa en absoluto 40 segundos en el marcador todavía El ataque Que va a ir muy, muy pausado Sí, que he cambiado Estas y noza, eh Bueno Vamos a ver Qué pasa aquí con Maza Va a acabar cayendo Laurita Chicle Que era la encargada De recogerla aquí La otra muestra que sonaba Era la de Mailen Que está en la zona de baños también Borwin acaba con la vida de Laurita Veremos qué pasa en este 4 para 4 Borwin que se acerca Otra bola curva Pero esta no es buena Se la quiere devolver Un relax Se las puede devolver De vuelta La sort y banda Lamps Veremos qué pasa ahora Para querer piquear de nuevo Se equivocan Tienen que reposicionarse Irene acabando con la vida de Moore No tienen tiempo Un 2 para 4 ahora Otra más para Irene En el frente de mano Mayrin que intenta revolverse Pero Tiny Lady Va a acabar cerrado La de ronda de pipas Para el equipo defensor Hay partido 8-5 en el marcador La ronda de pistolas Que han conseguido meterla Ahora sí que sí La cosa se va a igualar bastante Yo estaba convencido De que en defensa Os hacíais con el equipo Que llevabais Llevábamos muy buen equipo Para la defensa Tío Yo no perdí la fe nunca 3K Muy de equipo competitivo Esta setup de compra Te compras dos serifs Tradeas un arma de 800 Por una de 1.600 Dos serifs A los que más 5 power tienen Claro, claro Se la das a los chulos Le da el arma gorda Al chulo Yo no quiero saber nada Black Con este bastoncillo De navidad Aguantando perfectamente Y aquí está El ejecute Madre de Dios Las ecofrans Que ricas están La zona de Lamps Que podría ser conquistada Nunca Pushes Un orbe De Viper Ni una toxina De Viper Nunca lo hagas Nunca Buenísimo Aquí portaron ellos Y de Yuge Los que solo van con Yuge Danikongi está por ahí Sí, no Sí, sí Danikongi En las distancias cortas Es mortal Me han dicho En las distancias cortas Es mortal Danikongi Los agentes Los eligió la gente En En un tweet Que pusimos cada uno Falto de mano Por parte del conjunto De señorita Moore Tiny Lady Defendiendo en hookah Va a tener que reposicionarse Sirmazza Que va a intentar castigarlo No va a ser posible Hitbox acaba con la vida De señorita Moore Y son 3 para 4 ahora El bolón que espotea Tiny Lady con otra 2 para 4 de nuevo Borwen Que se intenta internar En esta zona del bow No hay nadie en CT Y la Spike Que está viajando poco a poco Maylen que huifea Hitbox castiga Solo queda comida Tom En un 1 para 4 Casi imposible Si gaco Borwen nuevamente Con una papeleta Complicadísima Tiene que acabar Esta ronda El solito Y lo va a tener Muy pero que muy difícil Tenemos a Spike ahí O sea que No me va mal el oído Ve como cae uno Qué bien lo hacía Era un detalle De calidad Pero finalmente No remataba Ninguno de los dos Ronda para los defensores Nuevamente Y siguen Y siguen acercándose En ese marcador Ojito el empate De hecho creo que están a una ronda Creo que están a una ronda De empatar A una ronda de empatar Y hemos empezado el cambio De posición En 8-4 8-7 en el marcador Hay partido Y fíjate Los meten en eco Como meta en la cuarta La economía hace así Y despega como un avión Cuatro rondas seguidas Vamos ya puedes Comprarte lo que quieras Pues veremos Veremos qué pasa Armas de tir Uno para el equipo De Tiny Lady En cambio series Para el conjunto De señorita Mord A posicionar también Un par de estrellas Para intentar hacer el ejecute Irene que lo huele Irene que tapa La zona de baños Que bueno Aquí no está tapada Pero huele también A ver qué pasa Enetics Black El españolito Claro yo ahí Me cambié de site Me fui a... A ver Qué buena Black Acaba con la vida De Sir Maz A la borrasca que llega Pero también llegaba El Orbe Ralentizador Por parte de Irene No ha habido coordinación No puede presionar Black Qué buena Va a acabar con la vida De Baelen Esos 3 para 5 Puede ser otra más Para Black Borwin que piquea Borwin que va a hueyfear Pero aún así Va a acabar con la vida Del duelista Otra más para Hitbox 2 para 4 Y se va a quedar Con la zona de baños Hitbox completamente Furioso Con este yo El tepe perfectamente Para piquear E irse ¡Vete, vete! ¡Ay, te calentaste, amigo! Muy buena. ¡Ocho, ocho! ¿Con patata con cebolla o sí? Yo con... Siempre. ¿Con cebolla? Sí. ¿Tú? No, no se oye la gente gritar. No, no. ¿Muy hecha o poco hecha? Un poco, pero tampoco quiero salmonellosis, ¿eh? Vale, vale, un poco. Estamos igual, estamos igual, se cago. ¡Ay! ¡Nos hacemos una tortilla! Tiny Lady va a acabar con las cenizas de Borwen. Hitbox se acaba con la vida de Mayrin. Mayrin, que va a corregir encima del creador de contenido de Giants y tertuliano del universo Valorant. Tiny Lady, que acaba con Maza. Y es un 3 para 4 ahora. Cuidado que le puede pillar el pixel a Tiny Lady. Borwen se lo huele. Va a piquear Tiny Lady y un par de balas. Bastante mermada está la vida de Tom Baldrige. Señorita Moore acabando con Tiny Lady. Otra más para Black. ¿Qué hace con uno pelitos? Pero este tío lo jugaba en Bugs. Es un 2 para 3. Vamos a ver la tormenta de cuchillas. Otra más para Borwen. Tormenta de cuchillas. Güefeada, sí, caco. Uno para dos ahora. La capitana que tiene que intentar hacerlo. Le pillan con la animación. Y es Laurita Chicle quien cierra la ronda. Es justo cuando se los de Ikea a estos. Y no se vio. Gracias, Pablo. Thank you. Una auténtica barbaridad. Además, claro, en defensa te sabes todos los setups. Está complicada la cosita para entrarles a Viper. Hola, Pablo. Las caras de concentración que no se quitan. Sí, sí, ni se miran. Yo la verdad que todo el rato me estaba levantando. Yo cuando me concentro pongo una cara hermana a hoste sin querer y entonces estaba como... Particular. Eh, ¿pondrías ese estampado en una camiseta? No, no sé nada, no sé nada. Vamos a ver lo que ha pasado en esta zona de larga. De momento, empiezan a colarse los buenos del equipo de Borwen y sus amigos. Y vamos a ver si... Sí, Black es muy alto. Vamos a ver la pujada. Va a llegar por parte de Sir Mazza. Llega la bola. Llega también el teleporto agresivo. Hitbox acaba con la vida de Borwen. Maylen con la de Hitbox. Y señorita Moore, que se la va a poner a Lorida Chicles. Un 4 para 3. Ahora llega el bloqueo. Llega el plante de la Spay también por parte de Maylen. Están jambeteando un poco, jugueteando dentro de la zona del side. Pero van a llegar las posiciones ya para el postplan. Sí, chips a gois de galletas, Pedrito. Van a tener que hacerlo perfectamente. Situación de 4 para 3. La ronda que todavía es ganable, pero tienen que... Es Spawn en plan colaborador de G2 Arctic. Con esa espectra en la zona de hookah. De momento, señorita Moore, jugando dentro del punto. Mucha calma por parte de ambos equipos. Queriendo ganar información y localizando a sus contrincantes. Sí, poquito a poco, señorita Moore. Que quiere que pase el tiempo. Black, que tiene que empezar ya este retake. Cuidado que va acompañado por una Sage. Vamos a ver Black si consigue limpiar el side. Sir Mazza que acaba con Irene. Tairiririo hace con señorita Moore. Cuidado, nunca le den la espalda a Elbow. Mayrin que acaba cayendo. Y Black, que no sé si le va a dar tiempo a pillar el TP. Tiene el dash. Le da enteramente igual y va a salvar la Operator para su equipo. El cuchillo ruido. ¿A quién le vuela la Sage Black? Ahí sí que se escucha, ¿eh? Vale, vale. La Sage Black parece que mola, ¿eh? Vale, vale. Parece que gusta, ¿no? Pero sois más de la Sage Black o de la Viper de Laurita Chicle. A ver. Vale, vale. Cuidado. Bueno, bueno. Cuidado. Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, estamos ahí. Claro, es que Black... Black tiene mucho. Claro. Black tiene muchos adeptos. Luego preguntamos otra cosa. Vamos a ver, a G2 expresionando. Mayrin que acaba con su homónimo. Tenin Lady que acaba besando la lona. Ahí me cegó. Es un 5 para 4. G2 super parado con los cegales. También está Sirmaza. Uno por otro. Todos cegados. Se va a ralentizar la entrada. Pidu se acaba con la vida de su homónimo. Vamos a ver otra más apertura por parte del creador de contenido de Jayant. Va a acabar con Señor Itamur. La tercera encima de Baile, pero corrige rápidamente Mayrin. Es un 2 para 2. Black el Españolito. Retumba de fondo con el Operator. Acaba con la vida de Borwell. Solo queda comida Mayrin. En un 1 para 2. Muy pero que... Mayrin y pone en mi cámara. Vamos a ver si Black si lo espera. Ahí está. Otro Operator en la boca. Vix Vaporo para el pechito para que respires mejor, Shikako. Pero épica remontada. El Hitbox está muy bien con el Yoru y demás. Pero os mora el Yoru de Sirmaza. Bueno. Bueno, no mucho. No mucho. A pocho. A pocho. A pochito el Yoru. Bueno. Ah, vale. De fondo. Bueno, vale. De segunda distancia. No, no veíamos ni a los comentaristas ni a la gente. En el stage. Bueno. A ver qué pasa ahora. 5 para 5 todavía. No ha habido primera frag de momento. Hitbox presionando como siempre jugándolo agresivo. Va a intentar buscar la flash a través de la nebulosa. Se cuela. No ve a nadie. Da la información al equipo. Retrocede posiciones. Y es que el conjunto de señorita Mursikako está en una ronda eco. Pues ahí está una ronda económica que tienen que intentar sacar las máximas armas posibles al equipo contrario. Mayrin que pega el disparito sin querer. Se le escapa. Ya lo tienen perfectamente localizado en esa zona de baños. Y entre tanto, Sirmaza que se va a colar por Juca. Los pasos que los tiene disponibles empiezan las agresivas. La torreta que va a caer. Y van a empezar con la internada en el punto. Pues a ver qué pasa. Black el españolito preparado con el Operator. Sirmaza va a ser la primera víctima del calibre 50. Black que va a encontrar. Qué buena Black, tío. Vaya fliqueada por parte de Black. Tyri Leide acabando con la vida de Maylenes. Un 2 para 4. Porque Borgen acaba de corregir encima del duelista. Vamos a ver qué se puede inventar Tomadris. Sin duda uno de los jugadores con más experiencia. Vale. Otra más. Está fuera Hitbox. Otra bola curva. Vuelve a piquear. Aquí le vi yo. Le veía el cañoncito asomar. También está su kill yo y viva. Laurita chicle que queda localizada. Va a acabar con su vida. Mayrin que corrige. Pero sur 1 para 2. Mayrin que va a golpearse desde la zona de hookah. Pero abre Tiny Lady. Muy buena. ¿Dónde vas Borguensito? Pero a Sirmaza va a acabar corrigiendo encima de Black. Tiny Lady que ahora acaba con la vida de Sirmaza. Porque la del Orbe no la ha hecho una. Sí, caco. Sí, que no. Sino que la ha hecho en todas las rondas. Se le huele ya. Se le ve desde lejos a Sirmaza. Maylen que va a limpiar la zona del side. Con el Budron. Y veremos qué pasa. Porque va bastante lenta la ejecución. Empezó loco, Pablo. Ahí está. Marca la torrecita con el lardo. Haciéndolo lentamente. Oye, un poco dinámica de señorita Moore. Ir despacio, ¿no? Los ataques que están siendo lentos. No estamos viendo demasiado secuete. Y por el momento que parece que no le está dando mucho, mucho resultado. Sí, sí. Me sonaba tu nombre, esteroides. Que va a ser desplegada perfectamente. Ese ataque que va a intentar ganar un poquito de espacio en la zona de B. Pues sí. De momento es Borguensito. Que acaba con la vida de Laurita. Tiny Lady le va a refraguear perfectamente. Acabando con Tom. Tres para cuatro ahora. Todavía no está decidido. Side, sí. Sí que está decidido. Están en B prácticamente con la dos. Pero la Spike, ¿quién la está vigilando? Tiny Lady desde la zona del lobby. Veremos a Irene que tiene que encargarse ahora de la zona de hookah. Yo de tú, Irene, no pushearía demasiado. A ver qué pasa aquí con Mayrin. Poquito a poco abriendo ángulo. Muy buena disciplina. Black que quiere pillar la espalda. 20 puntos de salud. Ahora para la Jett del conjunto atacante. Veremos qué sucede. Veremos, veremos, veremos. Mayrin que abre. Irene con dos. Mayrin que corregía encima de Black. Pero aún así va a tener una papeleta muy complicada. Ayer en una ronda que yo estaba 5 de vida y me meto dentro del tubo de B. Y me tira un dardo Mayrin que me mata. Y yo, maldita seas. Y luego dije, vale. Seguramente que esto es lo que sienta la gente cuando yo los mato con los lineups. Ahí está. Es que si no haces tu ruido, no... Claro, si no grito yo más de lo que estoy gritando, la gente no grita. Nada, esto es increíble. Pues bueno, si caco, 9-12. Se puede acabar aquí el mapa. O todavía el equipo de señorita Amor puede remontar. Porque si no me equivoco, son prácticamente armas de tier 1 contra armas de tier 1. Salvando un par de espectres. Borgo, en que va a serle cargado de ser la punta de flecha. El orbecito de confianza. Cuidado que llega. Ahí me quedé a 5 de vida, tú. 8 puntos de salud para Laurita Chicle. Sin terna, sin maza. Maile que consigue una doble, pero una no era intencionada. Ha acabado con la vida de su capitán. A los tradeos que suceden. 2 para 3 ahora. Borgo, en que está esperando desde la zona. Se hay completamente colado. Todavía está viva la operator. Tiny Lady acaba con la vida de Tom. 1 para 3. Si caco que se acaba. Maile que se cuela en la zona de laps. Tiene la banda que está localizada. Vino padre, vino Hitbox. Para cerrar el mapa y poner la victoria para su equipo. Se acabó la partida que finaliza con victoria para el equipo de Tiny Lady después de una remontada espectacular. Saludo cordial por parte de los compañeros. Ahora irán a saludar al otro equipo. Y yo... Remontada épica, eh.